Pura Brody Bebé Ding Bebé Ding Bebé Ding Compartir mis emociones Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso Soy todo eso ¿Necesitas ayuda, Brody? Ah, no Siento nervios Siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso ¿Sientes nervios? ¿Sientes nervios? Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse nervioso ¡Oh, no, Finn! ¡Mis crayones! Estoy furiosa Estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, bruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa Estás furiosa Estás furiosa Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa Hasta luego No, mami Estoy triste Estoy triste Cuando mami se va Me pongo a llorar Me pongo a llorar Yo me siento muy triste Te sientes triste Te sientes triste Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá Mami volverá muy pronto Está bien sentirse triste ¡Sí! ¡Picnic! ¡Me encanta el picnic en familia! ¡A mí también! Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! Los amamos sin importar lo que sientan ¡Haz clic para suscribirte!